¿Cómo era ese niño, Pedro Ferriz de Con, chiquito? ¿A qué jugabas? ¿Qué te gustaba hacer? Era yo un chavo débil en el sentido físico. No fui un muchacho fuerte, fui un muchacho chiquito. Muy sensible. Me sentía yo muy, muy dependiente de mis padres. Mis padres fueron mi fortaleza. Mi papá era un ícono en mi vida. Era como si yo fuera una balsita y siguiera yo un trasatlántico. Mi papá era un trasatlántico, era una persona que marcaba con su presencia una enorme huella de personalidad que dirá, a lo mejor el público, bueno, ¿y eso te pesó? No, al contrario, no. No me pesó, me guió. Y mi madre era una mujer tremendamente orgullosa en su persona, una española indomable, cariñosa, al más no poder, que yo la recuerdo cuando me enfermaba, yo me enfermaba constantemente de las anginas cuando estaba yo chavo. Por lo general me enfermaba en viernes, cariño, eso es lo que no me gustaba mucho, pero de mi enfermedad, me enfermaba los viernes y recuerdo a mi madre llegar a la recámara, yo acostado a la cama, que me llevaba mi pan pretostado, mi yogurt, mi sidral y mi jamón o pollo, así, este, desmenuzado. Y yo sentía tanto amor y tanta protección de mis padres que te puedo decir por todo ello que tuve una infancia, porque a veces la infancia, digo no a veces, siempre la infancia afecta a las personas para bien o para mal. Te marca para el resto de tu vida, te marca para el resto de tu vida. Yo tuve una infancia feliz que me dio la seguridad de vivir, de poder enfrentar la vida sin necesidad de nadie ni de nada que me ayudara. Yo me enfrenté solo a los madrazos con la ayuda de mi esposa y de muy pocos amigos.